Hola, hola chicos, nuevamente yo por aquí trayendo otro video más al canal, papá, vamos a acomodar la cámara por aquí Eso, ahí se ve mejor Chicos, nuevamente yo por aquí trayendo otro video más al canal Esta vez le traemos FIFA Mobile nuevamente, nuevamente Ya hemos dicho como 50 veces nuevamente Bueno, y esta vez le traemos al equipo que nos hemos formado Sin meterle un solo centavo, chicos Y vamos a verlo por aquí Chan, chan, chan Y tenemos a este pedazo de equiparro, chicos Jugadores únicos y exclusivamente gratis Haciendo desafíos y subiéndolos de GRL Adicional a eso, tenemos por aquí A un Toti que me salió, un nominado, pues, a Gerard Moreno No lo he querido venderlo Para poder sacar al otro que está más adelante El Toti Que vale aproximadamente 5 millones de monedas Este solo vale 2 millones Entonces vamos a sacar el otro para poder venderlo Y así generar cash Pero el equipo está bastante chulo No me lo pueden negar El equipo está bastante chulo, chicos Aquí se ven bastante bien Uy, 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 uy Ese Sancho es una máquina Es una máquina Sancho Ese Alexander Aldo en el medio campo es brutal La verdad es que todo el equipo está muy top Muy completo Los delanteros son buenísimos Ese Diego Jota le pega bien con ambas piernas Y Timo Bernet es bueno Aunque tiene sus falencias Pero es muy bueno también Y a Carlitos Puyo lo acabamos de sacar ahorita Y la verdad es que va brutal Brutal, brutal, brutal Vamos a jugar un partido de cara a cara Para ver qué tal Y pues sí, chicos Hemos estado adelantando los eventos de los Toti Estamos pensando seriamente En conseguirnos el pase estelar Está sencillamente brutal, chicos Brutal Nos toca contra Pastoreney Hombre Este año FIFA Mobile 22 vino como mucho más recargado Que el año pasado Esperamos hacer un buen partido Nos toca aquí contra El señor Oh, no está tan alto Y rueda la bola La tiene Diego Jota Diego Jota Se va a Jadon Sánchez De Jadon Sánchez Se la da a Alaba Vamos Eso Eso Uy Ay, bájale Uy, qué jugadón Qué jugadón Qué jugadón Dios Jota Ahí está Uy, qué monstruo Vale La ruleta Ahí da y vuelta Ahí da y vuelta Uf Quedó mamando en defensa Vamos Presión 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 Equipo Presión Equipo Presión Equipo Eso Uy, eso Qué fue Y ese pase Qué Eso Ahí fue ¿Qué? Eso Tiling Uy, qué pase Lindo 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 La maniobra Linda Ahí está Eso es lo que le digo Timo Werner Tiene sus fallas Muy, muy graves Eso no se podía fallar ahí Eso no se podía fallar ahí Vamos Timo Eso Hazlo 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 Perro Hazlo Perro Toma lo tuyo Perra El equipo va bastante bien Chicos Va bastante bien Muy equilibrado Tanto en el medio campo Como en la delantera Y en la defensa Lo queremos mejorar Con un par de totis Vamos a hacer lo posible Por tener a Mbappé Ese Mbappé Toti Uf Quítale Es Cali Casito Ahí Ajá Faltica Faltica Claro Hacela Pegale De ahí Pegale Pegale Boludo Pegale Pegale Dios Boyota Chicos Una auténtica Máquina Si no se lo hicieron Gratis Perdieron su platica Máquina Miren ese pase Y esa potencia Regate Y tuf Media distancia Y golazo Aunque el rival Tampoco es que sea La gran cosa Pero de igual Eso vamos Vamos Dios Vamos Dios Boyota Ahí está Iba a ser un golazo Iba a ser un golazo Iba a ser un golazo Chicos Eso Eso Nuno Excelente Papá Quita Quita El balón Quita El balón Quitelo Eso Miren Arnold Como recupera Chicos Recupera Brutal Pase El vacío Ese es el pase El chetado Da Ya está Como cansado Ya Vamos a hacer un breve Cambio Ahora Eso Uy Pase Allá Eso Viste Uy Que pase Lindo Presión 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 Equipo Presión Equipo Presión Equipo Quítelo Quítelo De ahí Quítelo Eso Vamos a hacer un cambio Aquí Vamos a meter A llegar Por este Mancito Azañolo Por Que boyota Ya Ya Están cansados Lo viste Ay Mal pase Dios Ese es el problema Que cuando se cansan Empiezan a rendir Muy mal Eso Vaya Vaya Diogo Pégale Diogo Pégale Casi Hago un Golazo No se vienen Los cambios Gerard Moreno Y Zaniolo Presión 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 Eso Puyi Ya Bueno Una victoria Muy buena Tink 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 Nos está yendo bien En cara a cara En serio Chicos Estoy pensando Seriamente En El pase Estelar Chicos Es que es una Auténtica salvajada Y ese Ese pupi Saneti Que está ahí Es una Locura Nos dan a Mason Mone Nos dan a Davis Nos dan a Grealish Nos dan a Mainan Que más Aquí más nos dan Nos dan al Pupi Saneti Versión Icono Totti Miren esa Hermosura Miren ese Pedazo De carta Pedazo De carta Chicos Brutal Sencillamente Brutal La verdad Que a mi Me encantó Me gusta Vamos por Ese Mbappecito De mi vida Mbappetote Chicos Pues nada Esta es la plantilla Que llevamos Hasta ahora Sin meterle Un solo Centavo Al juego Espero que les haya gustado El video Chicos Dejen su like Suscríbanse Nos vemos en la próxima Bye 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 Gracias.